Música Encampanados, como dicen los antiguos Al dar el toque, nuestros cuerpos se recrean Mejor que estar junto a ti es estar contigo Donde dejamos que los espejos nos vean Y la campana, la que pulpa su corona Busca su presa, su delirio, su badajo Hace presagio tu taller como una ola Como un relámpago que viene desde abajo Campanita soy, siempre lo he sido Pero también, tu cuerpo llama como a misa A tus boslos de bronce yo voy En sordecidad, con toda la calma Me lleva el que va de triza Campanita soy, este es mi pulso Desde que te vi, ya te estaba yo tocando Cuando te dio el seminegro Me llevaba impulso, con pulso te huí Me detuve en ti, te dejé vibrando Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Suenan las campanas Desde que te vi, ya te dejé mi corazón Tandara Tandara Mi bonita piedrecita Tandara Para darte un tropezo Tandara Yo soy como mi naraná Tandara Tandara Con el corazón de cedro Tandara Por eso nunca me quiero Tandara Tandara Ya me pecho una campana Para pa 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 pa, suenan las campanas Para pa 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 pa